Le cayó el karma a Lili Tellez después de estar lucrando con el cargo que le dejó Morena, que es la senadoría que se llevó al PAN, y bueno, de una manera bastante cómoda utilizar el Senado para sacar una serie de mentiras en contra del presidente y López Obrador y en contra de Morena y sus simpatizantes, que la verdad es que sí rayaban o llegaron hasta el insulto y las groserías. Sin más, de manera impune lo hizo por varios meses, hasta hace algunos días, cuando arrancó el periodo orinado de sesiones y llegó Adán Augusto en el Senado y puso orden, empezamos a ver que ahora sí los senadores de Morena empezaron a responderle fuerte a Lili Tellez. Y bueno, incluso en la discusión sobre la Guardia Nacional llegó el momento en que Héctor Vasconcelos, que es el senador de Morena, presidente de la Comisión de Raciones Exteriores, incluso él iba a ser el canciller hasta que llegó Marcelo Ebrard, le señaló que iba a demandar penalmente Lili Tellez por galumnas y difamaciones, por decir que AMLO es narco. Esto generó que Lili se enojara muchísimo con este senador Vasconcelos, que la verdad es que es un senador de muy alto nivel, no es un senador con credenciales muy importantes, fue embajador, tiene un gran trabajo en el Servicio Exterior Mexicano, pues al final fuera atacada, atacado por Lili Tellez con más difamaciones y calumnias, incluso desenterró un expediente hace 15 años de un supuesto accidente automovilístico en estado de bredad, que después fue confirmado que fue puro rollo, pero lo volvió a sacar y eso provocó realmente la furia de los senadores de Morena, del propio Vasconcelos y también claro de los obradoristas que empezaron, ojo, a juntar firmas y en muy pocos días llegaron hasta las 300 mil firmas para que fuera desaforada Lili Tellez y por lo tanto fuera esta demanda penal que le va a meter Vasconcelos y otros senadores de Morena, finalmente pudiera ser conducente. Ojo con el dato, a esto también vemos que el karma le está guiando más a Lili Tellez, que bueno, al final se siente muy protegida, pero por el foro claro y claro por Ricardo Salinas Pliego, pero también vemos que está muy descobijada por su propio partido del PAN, porque salvo sus amiguitas Xochitl Galvez y Kenia López Rabadán, honestamente no veo que la cúpula panista se encuentre muy conforme con la Lili Tellez, al contrario, es alguien que pues únicamente aspira a los cargos que quiere la cúpula panista, por ejemplo a la presidencia o a otra diputación federal o a otra senadoría y bueno, Lili nada más no, no, no podría llegar ahí. Pero sí, las cosas podrían ponerse muy, muy intensas en los próximos días. Bueno, esta semana nos va a contar Pueblo Romero. Pueblo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, pues continúa el escándalo de Lili Tellez. Y es que la semana pasada, sin duda, hizo uno de los ridículos magistrales ahí en el Senado de la República, donde incluso los morenistas no la dejaron, pero ni hablar. Todo esto revivió también el cuestionamiento de, ¿qué hace Lili Tellez en el Senado de la República? Sí, era una senadora morenista que llegó gracias al efecto López Obrador agarrándose y colgándose de la fama, del cariño, de lo que le quieran llamar, del efecto AMLO. Pues bueno, ahora es una de las más firmes baluartes de la oposición, Lili Tellez, así como lo oyen. Y es que el senador morenista Héctor Vasconcelos le dio una tunda. ¿Por qué? Porque afirma va a iniciar una denuncia penal en su contra por las difamaciones y daño moral en contra del presidente López Obrador. Vamos a ver lo que dijo el senador morenista. De modo que yo voy a proponer a todos los senadores y senadoras que quieran sumarse a esto una demanda penal por calumnias, difamaciones y daño moral al presidente de la República. Por tanto, a México. Gracias. Me hubiera enterado a la Asamblea. Senador Vasconcelos, ¿para qué efectos? Adelante, senador Vasconcelos. ¿Para qué efectos? Solamente un breve comentario, voy a usar mucho menos que tres minutos. Jamás cuestionaré el derecho que tiene todo legislador de expresar sus puntos de vista. De lo que estoy hablando es de demandar por difamación hacia el presidente de la República. Porque se han hecho aquí afirmaciones por parte de la senadora que requieren al menos de pruebas. Y yo creo que requieren un procedimiento penal por calumnia y difamación. Eso es muy distinto a no aceptar la libertad de expresión. Bueno, y esto le caló a Lili Tellez, quien, bueno, revivió una polémica. Aseguró que el senador morenista, que cómo podrían confiar o cómo le podrían dar el respaldo al senador morenista, si hace 18 años, cuando representaba a México en el exterior, había causado un accidente de tránsito por conducir en estado de ebriedad. Dijo, este senador retrógrada que quiere instaurar en México la santa inquisición para callarme. Héctor Vasconcelos fue embajador de México en Dinamarca y chocó en estado de ebriedad mientras manejaba su auto. Deberían hacerle prueba de alcoholemia antes de pasar a pleno. Así es, señores. Aunque parezca de risa, los panistas están criticando de borrachos a los morenistas. Bueno, ante esto hubo la respuesta, claro, del senador Héctor Vasconcelos. Dice, la senadora Tellez, en una nueva calumnia, ha revivido una infamia hace 18 años. Comparto tres documentos que aclaran y aclararon en su momento el tema. Aquí están algunos de los tres de los documentos. Ese es el más relevante, creo, o por lo menos el que está en español. Dice, por las cartas del 25 de mayo y del 2 de junio del 2004, estamos discutiendo algo de hace 18 años. Así es, sacó este tema Lili Tellez, así de fregada la tiene la oposición, están rascándole 18 años para atrás. El Ministerio de Relaciones Exteriores se ha dirigido a la policía de Copenhague en relación al incidente de tráfico en el que el embajador mexicano Héctor Vasconcelos estuvo involucrado el 2 de abril del 2004 en el centro de la ciudad de Copenhague. La policía puede confirmar a esta petición que no se determinó que el embajador mexicano al momento del accidente hubiera conducido bajo los efectos del alcohol en contravención a la ley de tráfico. Bueno, ya, queda desmentido este escándalo del senador que condujo borracho en Dinamarca. Bueno, finalmente ahí está el tema, todo es falso. En medio de todo esto, pues bueno, está también el respaldo que le ha dado Vicente Fox en los últimos días a Lili Tellez, que bueno, ya lo habíamos dicho, ella se había autodestapado rumbo a la presidencia de la República, pero ahora ya no es solo ella, sino que también Vicente Fox la ha candidateado. Asegura, bueno, aquí hay varios tuits, dice, Bravo Lili, eres única y nos unes a todos. Qué grandeza y liderazgo. Nos das un ejemplo de amor a la patria, a la constitución y a la ley. Y todo esto en el tema de la Guardia Nacional, pues parece que Vicente Fox ya tiene candidata a la presidencia de la República. Y bueno, ahí está el, ponlo porfaz, ahí está el tuit que pone Lili Tellez, donde bueno, estaba hablando del tema de la Guardia Nacional y contesta Fox. Una gran candidata. Ojo, puede ser presidenta de México. Tiene corazón, amor por México. Tiene faldas, carácter y valor civil. Tiene emociones, sentimientos y valores. Exige respeto a la ley y la constitución. Aquí viene la mejor parte. Imagínensela frente a la modosita, menudita y lambiscona Claudia Sheinbaum. ¿Yo qué haría si fuera Claudia Sheinbaum? Responder con lo que hacen ellos. ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo se llama esto, Vicente Fox? Violencia política de género. Esa es la que aplican ellos, ¿eh? Hay que respondérselas y devolvérsela. Vicente Fox, que sabe, el expresidente de la República, está tentando con violencia política en contra de Claudia Sheinbaum, donde la jefa de gobierno, en medio de esto, se siguen sumando miles y miles de personas. Ya son más de 225 mil los votos que se aceleran en Change.org, solicitando el desafuero de Lili Tellez, para que agarre un poquito de vergüenza y renuncie a su curula al Senado, al que tuvo gracias a Obrador y a la 4T. Así está la gente, totalmente inconforme con la gestión de Lili Tellez. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que le den like, compartan y se suscriban abajito. Les dejo mis redes sociales, sobre todo mi canal de YouTube, Publio ARL. También los invito a mi canal secundario, Agárrate MX, para que se sigan informando. Y nos estamos viendo en un próximo video.